Estos son los materiales que vamos a necesitar para este sombrero, 50 centímetros de tejido y 40 centímetros de entretela. Vamos a coger dos cuadrados de 40 por 40 y con esto haremos el ala del sombrero. Vamos a plegarlo de esta manera, como veis aquí la parte cerrada hacia vosotros y tenemos que darle la forma redonda. Entonces vamos a medir, siempre asegurándonos que la parte no estén así plegadas, vamos a medir 20 centímetros y lo vamos a dibujar todo alrededor. 20, 20 y 20. O podéis ayudar con una regla redonda también y cuando lo tengamos todo apuntado lo cortamos. Ahora con estos dos círculos vamos a plegarlo otra vez y tenemos de aquí cortar la parte de arriba del sombrero. De hecho, vamos a cortar otra vez la mitad del radio que serían 9 centímetros y como hicimos antes lo apuntamos siempre empezando desde el ángulo apuntamos 9 centímetros. De esta manera y lo vamos a cortar. Ahora tenemos el ala del sombrero y la parte de arriba. Ahora aquí tenemos que hacerle un pequeño corte. En un punto donde vosotras queráis vais a medir. Aquí 4 centímetros y 7 centímetros. Esto porque ahora tiene una forma demasiado redonda y necesitamos darle un corte. Veréis más adelante el porqué. Y lo cortamos de esta manera. 4 y 7. Ahora con la entretela o podéis usar un refuerzo también, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cortar el ala y el dentro de la parte de arriba de la cabeza. Exactamente igual a lo que hicimos antes. Y ahora tenemos las dos partes del ala y su entretela. Y le vamos a cortar tan igual como hicimos con el ala este trozo. Y estas son las partes que luego vamos a coser. Esta es la parte de arriba con su entretela. Siempre necesitamos también dos círculos como vimos antes. Y ahora vamos a cortar el lateral. Y vamos a cortar 4 rectángulos de 33 centímetros por 13 centímetros. 4, así. Y ahora le tenemos que dar esta forma, como veis aquí, porque tiene que ser el lateral del sombrero. Entonces, desde el rectángulo empezamos y os indicaremos cómo medir para luego darle esta forma. Vamos a apuntar 2 centímetros, como veis en la imagen. De esta parte, un centímetro y medio. Y de la otra parte, igual. Luego, un centímetro. Exactamente como lo veis aquí. En ambos lados. Y en la parte debajo, igual. Un centímetro. Y luego, terminamos a cero a seis centímetros. Y luego, terminamos a cero, a seis centímetros. Y juntamos todos los puntos. Como os enseñamos en la imagen. Todas las medidas que hemos apuntado antes, ahora las juntamos hasta dibujar la parte. Os podéis ayudar con una regla si os resulta más sencillo. Cuando la tengamos toda dibujada, podemos cortar. Y así hacemos con las cuatro piezas. Ahora, tenemos cortado todo lo que necesitamos. Las cuatro piezas laterales, el ala del sombrero con su entretela. Son entretela, parte de arriba y el ala del sombrero. Ahora vamos a poner junto. Empezamos con el ala. Disponemos las piezas así, como veis, en la imagen. Y el entretela por encima. Ahora, tenemos que apuntar todo junto para luego coserlo. Apuntamos con unos alfileres para que sea más fácil de coser luego. así, derecho contra derecho y entre. Ahora, vamos a juntar las piezas de esta manera. Primero, de un lado la juntamos así, cogiendo también el entretela. le damos la vuelta y ahí tendremos que coser las dos partes del tejido. Así. Vamos a coser y ahora os enseñamos dónde exactamente hay que coser. dejamos un centímetro desde el final del tejido. Siempre acordaros de ir para delante y detrás para que no se des cosa. Y lo mismo del otro lado. y ahora tenemos que coser todo alrededor por fuera. Abrimos las costuras para que quede bien como os enseñamos aquí y vamos a coser. Ahora lo tenemos cosido y le damos la vuelta. Y ya está casi hecho. Ahora los laterales de la cabeza. Vamos a coser así como os enseñamos. La parte más ancha se queda por debajo y lo ponemos junto, cosemos junto porque luego va cosido todo alrededor del círculo. Ahora entenderéis cómo. Vamos a coser la entretela con el círculo para que ya se quede reforzado. ahora que lo tenemos para apuntar bien y coser bien vamos a apuntar la mitad del círculo. Nos ayudamos siempre con unos alfileres y ahora vamos a poner todo junto. Cerramos primero el otro lado de la base también del lateral perdón de la cabeza y ahora lo vamos a apuntar hemos ahí una costura en un lado y otra costura en el otro lado ahora lo hemos apuntado de esta manera así os veis esta es la parte donde de la cabeza y ahora vamos a coser aquí lo tenemos cosido con las costuras que se quedan en los laterales ahora tenemos que juntar las dos piezas entonces vamos a plegar el ala de esta manera y con unos alfileres nos apuntamos la mitad para que sepamos donde poner luego la cabeza que coincida con las costuras así vamos a poner una costura en un lado y una en el otro nos ayudamos con unos alfileres para que sea más fácil de coser y ahora vamos a coser y aquí tenemos el sombrero casi hecho nos queda forrarlo para que no se vea todo esto entonces con las otra parte que teníamos vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a coser otra base para nuestra cabeza entonces exactamente como hemos hecho antes vamos a coser las piezas juntas aquí ya la tenemos cosida y ahora lo que hacemos es ir a forrar el sombrero esto se cose todo alrededor de esta manera y luego por dentro siempre tenemos que apuntar costura contra costura para que luego quede un trabajo limpio ahora vamos a apuntar siempre con los alfileres y todo el sombrero va dentro ahora entenderéis el porqué y tenemos que dejar un espacio abierto para darle la vuelta luego muy importante ahí lo tenemos ahora a coser todo junto aquí lo tenemos todo cosido y en el espacio que hemos dejado abierto damos la vuelta a todo el sombrero y aquí va nuestro sombrero vamos a cerrar a coser lo que habíamos dejado abierto y también en el ala le vamos a dar otra costura para que se quede bien plano todo alrededor y aquí tenemos nuestro sombrero terminado y aquí vamos a ver y aquí vamos a